En su interés de unir recursos, destrezas, conocimientos y habilidades para buscar el mejoramiento de la seguridad personal, operativa, de vehículos y de mercancías, varios empresarios de Santander, liderados por la directora ejecutiva de FENAVI, Marta Ruth Velázquez, se reunieron el 4 de abril del año 2002 para darle vida a la Asociación Frente de Seguridad Empresarial de Santander, entidad sin ánimo de lucro. Surge de la necesidad de contar con herramientas de seguridad adicionales a las que nos brindaban en ese momento las autoridades que tuviesen que ver con capacitación, con prevención y con estar como muy unidos en torno al tema, porque recordemos que hace 20, 25 años vivíamos una situación de seguridad difícil, en el caso nuestro pues todo el tema se manejaba por cámaras porque no era posible que nos desplazáramos al campo, a las granjas y alguna vez sobre las 6 de la tarde con una reunión de un par de amigos empezamos a trabajar en lo que podría ser crear una asociación conformada por empresarios y por supuesto muy de la mano de las autoridades. Tenemos el beneficio de la formación que son capacitaciones referente a la administración y al manejo de riesgo. Tenemos conversatorios, normatividad vigente en tránsito y transporte, delitos que afectan las operaciones de nuestras empresas, también foros o charlas, talleres, seminarios, todo contextualizado para las diferentes modalidades delictivas que afectan la operación de nuestras empresas. Tenemos un beneficio de apoyo operativo, son mesas técnicas de seguridad empresarial conjuntas con las especialidades de la Policía Nacional, con el fin de articular esfuerzos para la atención de cualquier evento criminal que pueda afectar la operación de nuestras empresas. Desde sus comienzos, el objetivo primordial de la Asociación Frente de Seguridad Empresarial ha sido la de integrar y promover la seguridad de nuestros afiliados en la región, desarrollando acciones conjuntas con las autoridades militares y de policía, índices gubernamentales y agrediciones, implementando programas de seguridad a nivel local y nacional, con el fin de disminuir todas las modalidades de delitos que afectan a este sector empresarial. Y aquí hay que tener en cuenta algo, no es solamente seguridad en carretera, ni seguridad en los vehículos, ni asegurar la carga. Es la seguridad empresarial, es la seguridad personal, es la seguridad de las familias, de los empleados, de los directivos, de todas las compañías. Y por supuesto que aquí estamos al frente trabajando con empresarios muy comprometidos, es un apoyo irrestricto a las autoridades y esperamos por supuesto seguir haciéndolo por mucho tiempo más. En esta nueva etapa de la asociación continuaremos trabajando en la búsqueda de alianzas y alternativas de entrenamiento y cualquier opción que nos permita apoyar a nuestros asociados en procesos de capacitación, acompañamiento que aporte a su desarrollo y al de sus colaboradores y por supuesto a su seguridad y a su tranquilidad. Básicamente es tener el respaldo y la conexión con las autoridades, con el ejército, con la policía, con la fiscalía y ese es realmente el soporte que uno necesita en los momentos difíciles que el país los ha tenido y que siempre tenemos de la Asociación Frente de Seguridad. Inmediata respuesta, asertiva, esa es la ventaja de tener y estar asociado de la Asociación Frente de Seguridad. Trabajamos entendiendo que la unión hace la fuerza mediante conocimiento y experiencias que a lo largo de estos años han aportado a nuestras empresas afiliadas con un compromiso serio y responsable, siempre en busca de mejoras continuas, enmarcadas en la legalidad y por el respeto de las normas para llegar a ser una asociación comprometida, sólida, confiable, con visión empresarial y vocación de servicio, ejecutando acciones para dinamizar y administrar los riesgos empresariales.